Rosa, Sandra, Nicola, Miguela, son algunas de las 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en este pasado mes de septiembre. Un mes negro que deja el balance en lo que llevamos de año en 50 víctimas mortales. Ya son más que en todo 2022 y para encontrar un dato peor de violencia machista a estas alturas del año, nos tenemos que remontar a 2010, cuando a principios de octubre habían asesinado a 53 mujeres. Laura Martínez, hoy ha habido Comité de Crisis en el Ministerio de Igualdad. ¿Qué medidas se han abordado? Sí, hola, buenas tardes. Hoy en este sexto Comité de Crisis Igualdad ha planteado extender el sistema de Biogen también a la Unión Europea, que se pueda compartir los antecedentes penales de turistas extranjeros que quieran venir a nuestro país, sobre todo de aquellos que pidan la visa de larga duración. También plantean más formación en violencia de género a los abogados de oficio y al personal de los juzgados de familia. Esto debe ser así, dicen, porque la mayoría de las mujeres huyen de la violencia de género a través de los divorcios, de esas separaciones y no tanto interponiendo una denuncia contra su maltratador. Pero, como decimos, esto son solo propuestas que se debatirán en la próxima conferencia sectorial. Nunca hay una sola razón para explicar un repunte en violencia de género, pero en los últimos meses los expertos vienen identificando un elemento en auge. Los discursos negacionistas que han roto el consenso institucional... No niegan la situación, sino niegan la causa. Ese machismo, ese patriarcado, entienden que es una violencia intrafamiliar y que, por tanto, no es por el hecho de ser mujeres. No hay una relación directa, pero saben que quienes están ya en la violencia, los agresores, encuentran en este ambiente social un estímulo para ejercerla. Por ejemplo, una pareja, para que un hombre mate a una mujer, tiene que tener en su cabeza la idea de que esa mujer es suya. Esa idea de la maté porque era mía, esa idea tradicional. Eso que ha sido muy tradicional, pues claro, hoy en día efectivamente está muy favorecido en estos dos entornos de manosfera. En los que se reproducen contenidos negacionistas inspirados en una falsedad común. El discurso de que vivimos engañados por el feminismo, que ha transformado y que ha subvertido los valores tradicionales y ha dado lugar a una sociedad en la cual el hombre está oprimido. En cada momento de avance de los derechos hemos encontrado momentos de contestación y de regresión. Alertan de la preocupante exposición a crítica de los más jóvenes a unos mensajes que son además fácilmente accesibles.